Caminando, caminando, no caminando, que camine, mami, camine, 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 despacio, eso, despacio, despacio, eso, despacio. ¡Ahora si vamos recopar, van a ir! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡E我說! ¡Bien anuló! ¡Por esa consulta un poquito para las señoras y señores, y por eso la va a volver a cantar! ¡Así es el lindo posto!